Hola que tal, bienvenidos a este video tutorial de cálculo diferencial vamos a entrar a límites por factorización para lo cual lo veremos en casos muy prácticos, ejemplos bien, en algunos casos ya sabemos como evaluar un límite simplemente las propiedades de los límites nos dicen que el valor de x hay que sustituirlo aquí entonces que pasaría si yo automáticamente intento sustituir dentro de la x me quedaría aquí 1 al cuadrado que me da 1, menos 1, entre y abajo me quedaría 1, menos 1 esto automáticamente nos quedaría como arriba un 0 y abajo pues otro 0 igual cuando llegamos a este tipo de expresiones son automáticamente indeterminadas matemáticamente siempre que tengamos esta expresión o incluso un 0 por debajo automáticamente la expresión no se puede calcular y queda indeterminada entonces para olvidar eso, para no caer en el caso de indeterminación necesitamos muchas veces probar métodos algebraicos y uno de los más básicos es la factorización entonces ¿qué hacemos? bueno pues identificaremos que para el límite aquí en este caso cuando x tiende a 1 puedo factorizar el polinomio o en este caso el término o el binomio que se encuentre compuesto como el de arriba me doy cuenta que arriba es una diferencia de cuadrados entonces al factorizar nos quedaría así x más 1, x menos 1 recordamos rápidamente cómo se hace saco raíz cuadrada del primero, x raíz cuadrada del segundo, 1 abrimos los dos paréntesis y alternamos los dos signos son binomios conjugados entre todo esto, x menos 1 y nos damos cuenta que aquí se puede simplificar x menos 1 entre x menos 1 para lo cual entonces ahora escribiríamos que nuestro límite cuando x tiende a 1 de la expresión x más 1 ¿cómo quedaría? pues esto automáticamente si lo vamos desglosando más es x cuando x tiende a 1 sería 1 más 1 y esto nos daría 2 y listo tendríamos ahí nuestra respuesta ya sin entrar a la indeterminación del límite entonces este método algebraico de factorización es muy usado vamos a ver ahora el caso número 2 nos dicen límite cuando x tiende a menos 3 de esta expresión si nos damos cuenta tenemos ya que ser hábiles para de un vistazo reconocer si vamos a aplicar la factorización si no somos hábiles conviene sustituir tal como lo hicimos aquí y llegar a una expresión indeterminada por ejemplo aquí x cuando tiende a menos 3 me doy cuenta que es lo sustituyo abajo me quedará 0 y que dijimos que cualquier expresión que donde quede dividida sobre 0 queda indeterminada automáticamente entonces voy a tener que basarme en la factorización para poder desarrollar este límite vamos a ver vamos a entrar a esta estrategia x cuando tiende a menos 3 arriba me doy cuenta que es un trinomio y es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más b o también un trinomio cuadrado no perfecto el cual se factoriza de la siguiente manera abajo el término es muy simple no puedo factorizarlo raíz cuadrada de x cuadrada será x y luego buscamos dos números que multiplicados me den más 12 y que sumados algebraicamente me den menos 1 entonces los números serían 4 y 3 pero ahora que signos les asociamos recuerden que la suma algebraica entre estos dos números me debe de dar el de en medio que es menos 1 la única manera en que me dé menos 1 es colocando menos 4 y más 3 porque menos 4 más 3 me da menos 1 y al multiplicar en este caso menos 4 y más 3 nos daría menos 2 entonces aquí si no nos da no puedo directamente hacerlo de esa forma ahora que sucede si nosotros ya sea por factorización tampoco podemos hacerlo la única manera de que podemos dejarlo en este caso es expresar que el límite como no por factorización no prácticamente no me ayuda a simplificar nada es decir la factorización no existe de este término entonces lo único que podemos hacer es sustituir el menos 3 aquí me daría 9 menos 3 por menos x o menos 3 en menos x mejor dicho me daría menos por menos más 3 y luego el más 12 sobre menos 3 más 3 arriba bueno pues no importa que número tenga que tengo 12 y 12 me da 24 pero abajo queda un 0 entonces aquí nuestro límite queda automáticamente indeterminado si en muchas funciones no se puede ni factorizar ni tampoco aplicar otra estrategia algebraica lo tenemos que dejar así indeterminado vamos con el límite 3 y el límite 4 en este caso nos damos cuenta que es muy similar al ejercicio anterior donde vimos que el límite quedaba indeterminado sin embargo este signo ya está cambiado ya no es un más ya es un menos que era justo lo que necesitábamos para poder hacer la factorización de manera correcta por lo tanto aquí la factorización será x más 3 por x menos 4 menos 4 por más 3 me da menos 12 y algebraicamente menos 4 más 3 me da menos 1 entonces ahora sí quedó la factorización hecha cuando nos quedan estas expresiones lo que podemos hacer es dividir uno de arriba entre uno de abajo para que se anulen y nos quede nada más el límite de la expresión restante que sería x menos 4 haciendo esto entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 3 sería de menos 3 menos 4 nos daría menos 7 ahí está aquí el límite si está determinado vamos ahora con el ejemplo que está del lado derecho tenemos límite sustituimos el 1 me doy cuenta que si lo sustituyo abajo al cuadrado me da 1 menos 1 queda 0 entonces la expresión se indetermina por lo tanto pasamos a no aplicar algunos límites empleando factorización me doy cuenta que tanto el de arriba como el de abajo son términos compuestos es decir que tienen factorizaciones entonces si ese es el caso conviene efectuarlo x cúbica menos 1 es una diferencia de cubos la diferencia de cubos recordamos se abre con un paréntesis que lleva un binomio y luego un paréntesis que llevará un trinomio para la parte de abajo serán simplemente una diferencia de cuadrados la de abajo ya la efectuamos alguna vez es x más 1 por x menos 1 ahora para el cubo o la diferencia de cubos es muy fácil sacamos las raíces cúbicas de ambos la de x cúbica es x la de 1 es 1 y el signo que trae lo justo lo colocamos ahí después de eso con este binomio formamos el trinomio ¿cómo lo hacemos? primer término elevar al cuadrado x cuadrada segundo colocar la multiplicación de los dos términos que componen el primer binomio 1 por x me queda x aquí los signos siempre serán positivos cuando este es menos todo esto será siempre positivo y luego el segundo término en este caso el 1 que está aquí elevado al cuadrado 1 ahí está si se dan cuenta es muy fácil aquí este lo sacamos con las raíces cúbicas y luego el trinomio lo sacamos este elevado al cuadrado luego el producto de ambos multiplicados y luego este elevado al cuadrado listo ahora simplificamos x menos 1 y x menos 1 entonces nuestro límite nos va a quedar así arriba es x cuadrada más x más 1 sobre x más 1 y entonces como todo ya está prácticamente ahí sumándose puedo sustituir el 1 me quedará 1 más 1 más 1 en la parte de arriba y abajo me quedará 1 más 1 entonces me quedarán 3 mitades o 3 medios y listo ahí tengo nuestro límite ya definido bien vamos ahora con nuestro ejercicio 5 y 6 el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión si nos damos cuenta al sustituir h que vale 0 aquí automáticamente indetermina la expresión entonces vamos a ver cómo se puede factorizar pero muchas veces antes de realizar una factorización concreta conviene hacer operaciones como h menos 5 que es un binomio que me dice que está elevado al cuadrado entonces comenzamos por eso h al cuadrado me quedaría h al cuadrado luego el doble producto de 5 por h sería 2 por 5 10 por h 10h sería menos 10h recuerden que el signo del medio lo lleva debido a este que está aquí que está aquí y luego sería el menos 5 elevado al cuadrado elevado al cuadrado hace que cambie más y sería más 25 ya tengo este al cuadrado luego restamos el 25 y luego viene todo sobre h y luego de ahí hay que seguir operaciones es decir simplificar 25 menos 25 se hace 0 y vean lo que nos viene quedando el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada menos 10h entre h y ahora sí puedo emplear una factorización concreta por ejemplo me doy cuenta que arriba el factor común es h entonces me quedo h que multiplica a h menos 10 recuerden aquí cómo sacar factor común simplemente me doy cuenta qué es lo que tienen en común la h entonces extraigo la h con el menor exponente que es h a la 1 y luego busco dos números o dos expresiones que multiplicadas a este h me den la expresión original h por h h cuadrada h por menos 10 menos 10h sobre h y ahí nos damos cuenta cómo me ayuda la factorización para eliminar entonces el límite cuando h tiende a 0 me quedaría de h menos 10 sustituido esto bueno pues esto de aquí nos daría el límite cuando h tiende a 0 sería de 0 menos 10 entonces me quedaría como igual a menos 10 ahí está nuestro límite ahora vamos con el ejercicio 6 en el ejercicio 6 se puede aplicar si sustituimos el t cuando tiende a 9 lo sustituimos aquí me quedaría 9 la raíz de 9 es 3 3 menos 3 se cancela es decir me queda 0 entonces de nuevo indetermina la expresión ahora para no caer en eso entonces necesitamos aplicar algún truco de factorización y aquí parece que se va a racionalizar pero no lo que tenemos que hacer es factorizar entonces ¿cómo lo hacemos? hay un pequeño truco aquí podemos ver esta parte justo esto de aquí como una especie de esto de aquí como una especie de diferencia de cuadrados por ejemplo este de aquí el 9 ¿cómo lo factorizaríamos si fuera una diferencia de cuadrados? pues extraemos la raíz del primero que es 3 ahí está y luego la raíz del segundo la raíz de t idealmente diríamos que no tiene raíz sin embargo lo podemos exponer o podemos colocar como la raíz cuadrada de este pues así como la raíz de t entonces esto matemáticamente está correcto como lo estamos factorizando con una diferencia de cuadrados pondríamos el más aquí y el menos aquí y ahora sí 3 menos raíz de t entre 3 menos raíz de t se cancelarían y listo nuestra estrategia ha funcionado entonces nos quedaría 3 más la raíz de t ¿qué nos daría esto? pues nos daría 3 más la raíz y ahora sí cuando t vale 9 entonces el límite cuando t vale 9 cuando t tiende a 9 sería raíz de 9 sería 3 más 3 6 ahí está tenemos ahora sí nuestro ejercicio resuelto nos daría a a a a a a Gracias.